Hola a todos y sean bienvenidos al primer archivo Sigma del Año en donde vamos a ver a un antiguo maestro del metalicato y un agente del caos, Bloodgeon. Lanzado en 1989, el juguete original de Bloodgeon era un pretender, un transformer que ocultaba su verdadera forma en una carcasa biomecánica. El pequeño robot interior se transformaba en un tanque, y su caparazón tomó la icónica forma de un esqueleto samurai. El perfil de Bloodgeon lo describió como un despiadado y sin emociones maestro del arte marcial cibertroniano conocido como metalicato. Introducido en los últimos años de la línea de juguetes original, Bloodgeon pudo haber desaparecido en el olvido como la gran mayoría de los nuevos personajes lanzados el mismo año, si no hubiera sido por su papel en el cómic de Marvel, que lo convirtió en un favorito entre los fanáticos en los años venideros. El cómic construyó sobre su concepto de samurai, armándolo con una katana y agregando un toque de misticismo al personaje, estableciéndolo como un practicante de las artes oscuras, el cual vivía bajo un retorcido código del honor. Bloodgeon debutó en la versión británica del cómic, apareciendo en una de las mejores historias de la época, como un miembro de la unidad de combate élite Decepticon, el escuadrón de ataque Mayem, cazando a los traidores Carnivac y Katilla. El escritor Simon Furman se acerró a Bloodgeon de inmediato, y poco después, cuando comenzó a trabajar en la versión estadounidense del cómic, continuó haciendo un uso destacado del personaje, primero promoviendo a Bloodgeon a líder del escuadrón de ataque Mayem, y después, en los últimos números de la serie, a líder de todos los Decepticons, reanimándolos después de su aniquilación por Unicron. Furman continuaría con la historia de Bloodgeon en el cómic secuela, Transformers Generación 2, en la que Megatron volvió a retomar el liderazgo, decapitando rápidamente a Bloodgeon cuando se negó a renunciar al mando. Fue un final ignominioso para el mandato de Bloodgeon como líder, y 20 años después, cuando Furman volvió a visitar el universo Marvel en la serie de 2013 Regeneración 1, el autor escribió un destino alternativo para él. En esta versión de los acontecimientos, Bloodgeon experimentó una visión de su próxima muerte, y lanzó un ataque total en contra de Cybertron como una forma de irse bajo un resplandor de gloria. Pero el destino no se desarrolló como él esperaba, y sería derrotado por el líder Autobot, Rodimus Prime, el cual eligió específicamente perdonarle la vida para así negarle la gloriosa muerte de Guerrero que tanto deseaba. Pero las hazañas de Bloodgeon en las páginas de los cómics no se han limitado al universo de Marvel. Un evidentemente favorito de Furman, fue presentado con frecuencia en los nuevos cómics de Transformers, en los cuales el escritor trabajó en los años entre estas aventuras de Marvel, en historias con mayor énfasis en las tendencias místicas de Bloodgeon y, su obsesión con las fuerzas de la oscuridad y el caos. El cómic de Dreamwave de 2003, War Within, Dead Arcages, siguió a un pretender Bloodgeon mientras estudiaba las artes arcanas, y buscaba el poder oscuro lo cual llevó a servir a The Fallen, miembro malvado de los 13 primes originales. Al mismo tiempo, el cómic Transformers Armada de Dreamwave lo presentó como uno de los heraldos de salto dimensional del portador definitivo del caos, el mismo Unicron. Unos años después, en 2006, Bloodgeon se introdujo en los cómics IDW, como el villano principal de la miniserie Stormbringer, en la que resucitó al monstruoso Decepticon Thunderwing, inventor de la tecnología Pretender. Bloodgeon buscó usar a Thunderwing y su tecnología para destruir otros planetas, creyendo que el sacrificio restauraría místicamente al ya muerto planeta Cybertron, pero en su arrogancia, Bloodgeon acabaría siendo atrapado dentro de una carcasa Pretender defectuosa. Incluso después de que la carrera de Furman en los cómics IDW terminara, Bloodgeon seguía siendo un antagonista recurrente en los años venideros. Alguna que otra vez buscando la devastación del universo en nombre de regresar a Cybertron a su antigua gloria, sirviendo bajo el comando de los científicos locos Giaxus y Shockwave, e incluso a Unicron, y tuvo varios enfrentamientos con los Dinobots, quienes serían los que finalmente terminarían su amenaza para siempre. Pero a pesar del destacado papel continuo de Bloodgeon en todos estos cómics diferentes, pasaría mucho tiempo antes de que su popularidad se tradujera en un regreso a las estanterías de las jugueterías. Se propusieron juguetes de Bloodgeon basados en el personaje original tanto para la trilogía de Unicron como para la serie Titanium, pero nada sucedió, en cambio, el diseño de la trilogía de Unicron se usaría como inspiración para el aspecto de Bloodgeon en los cómics IDW. No sería hasta 2009 que Bloodgeon hizo su gran regreso, cuando la línea de juguetes La Venganza de los Caídos introdujo una nueva encarnación del personaje para el universo cinematográfico de Michael Bay. Dos figuras serían lanzadas, la primera fue solo un recoloreado del Decepticon Urecage de 2007, en un esquema de colores que recordaba al robot interior original de Bloodgeon, pero el siguiente era un nuevo juguete, basado en el diseño de la trilogía de Unicron, el cual finalmente cumplió los deseos de los fanáticos, transformándose de un tanque a un robot cuya apariencia estaba basada en su clásica carcasa pretender esqueleto, complementado con un par de espadas Samurai. Fue bajo esta forma en la cual Bloodgeon apareció en varios medios auxiliares de la película, más notablemente, apareciendo en animación por primera vez, luchando contra Ironhide en los dibujos animados en línea de misiones Ciber, y asumió un papel destacado en el cómic de Reino Unido La Venganza de los Caídos, con Simon Furman una vez más escribiendo al personaje como el líder de su propia facción separatista de Decepticons. Se consideró una reinvención del personaje como un pirata en lugar de un Samurai, pero finalmente no apareció en Transformers Animated. Versiones más tradicionales de Bloodgeon se lanzaron como parte de la línea de Transformers Prime en 2013, y en la línea de juguetes Robot Sin Disguise en 2017, pero ninguno llegaría a aparecer en su respectiva serie animada, aunque un recoloreado Autobot de Bloodgeon, llamado Blast Wave, apareció en la caricatura Robot Sin Disguise. Curiosamente, un minicón también llamado Bloodgeon también era parte de la línea de juguetes Robot Sin Disguise, y también logró hacer una breve aparición en la caricatura. Bloodgeon obtendría una figura en la línea de juguetes Power of the Primes en 2018. Este pequeño Bloodgeon fue el primero desde el original en funcionar como pretender, con una carcasa que se abría por la mitad para revelar al Prime Master Quintus Prime. Sería hasta el año 2019 en el que el personaje haría su primera aparición en las pantallas de televisión, en la serie animada Transformers Cyberverse, como un guerrero de pocas palabras, el cual le gusta acechar entre las sombras. El personaje no ha demostrado alguna fijación en las artes oscuras hasta el momento en la serie, pero lo que sí ha demostrado Bloodgeon es que tendremos más de él en un futuro. Este fue Bloodgeon, déjame saber en la caja de comentarios cuál es tu adaptación favorita del personaje. Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers, este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!